La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia Canacucho, tíralo, vamos bando, ah, el gringo, viene gozando, el gringo, el rubio. Canacucho, tíralo, vamos bando, ah, el gringo, el gringo, el gringo, el gringo, el gringo, el gringo. Ayer pasé por tu casa y tus ojitos me han de ver, ayer pasé por tu casa y tus ojitos me han de ver. Tus ojitos me ande, 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 tus ojitos me ande. Oye, que te estoy viendo, te estoy viendo Se vaciaba una mañana la morena Trinidad Ay, se vaciaba una mañana la morena Trinidad Y presa se la llevaba porque daba autoridad Y presa se la llevaba porque daba autoridad Yo le dije salamera, salamera o merced Yo le dije salamera, salamera o merced Ayer pasé por tu casa y tus ojitos me han de ver Ayer pasé por tu casa y tus ojitos me han de ver Tus ojitos me han de ver Ay, me han de ver, sí, sí Ay, tus ojitos ganaditos y redonditos Esa nena bien bailona, mueve la cintura loca Ay, me han de ver, sí Ay, me han de ver, mamá Ay, me han de ver, sí Tus ojitos me han de ver ¿Cómo lo mueve Vivi? ¿Cómo lo mueve Vivi? ¿Y la Paula? ¡Sacúdalo! ¿Y dónde está Rafa? ¿Y dónde está Rafa? ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Mueve la cadena! ¡A la logo boquera! ¡Vamos, Sherry! ¡Vamos, Sherry! ¡Otra vez! ¡Pero qué miedo! ¡Qué miedo! ¡Tú solito me han de ver! 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 ¡Ay, poque de la cintura, sí! ¡Otra vez! Májala, ve, guíjate en el rebecito y en una loca allí vaya, 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 pata, vaya, jalo como comadenas, muéve la cintura, muévelo cadena, muévelo sombritos, pira el omblito, muévelo, muévelo palito, en la cabecita. En la casa, en la casa, en la casa En la casa, en la casa, en la casa En la casa, en la casa, en la casa, en la casa En la casa, en la casa, en la casa, en la casa En la casa, en la casa, en la casa, en la casa En la casa, en la casa, en la casa, en la casa En la casa, en la casa, en la casa, en la casa, en la casa de caer y déjame envolverte en mi ser, para que sientas mi fuego en tu piel, si tu alma más fuerte que el rugir del mal gritará que te amé, que te amé. Y si te sientes cansada, yo lucharé tus batallas, te timbraré en mi color tuya, serán mi voz, cantaremos mañana. Y acércate demasiado, deje tus miedos a un lado, respírame en el silencio, sujeta mis manos, dame tu calor. Y yo te reto a volar junto a mí, yo quisiera probar una vez, el sabor más sublime que en sueños un día tú dejaste caer. Y déjame envolverte en mi ser, para que sientas mi fuego en tu piel, si tu alma más fuerte que el rugir del mal gritará que te amé. Que te amé, que te amé, que te amé. Que te amé, que te amé, que te amé. Que te amé, que te amé, que te amé. Que te amé, que te amé. Vamos ahí, dice, A, D, 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 D. Otra vez Vamos A donde tan chingaba Tan pronto fuimos de maestra Fuimos cantarse en la orquesta A darle la serenada a yo Tocaba con la pata En un tarro bien fue cumbo El que tocaba ese cumbo Era un tuerto desconfiado Y había que tener gritado con el alambre De chocolate Un centavito de anís Diez centavos de maíz Un pedacito de queso Y armado todito eso Armado todito eso Esto no lo simpido como Acurroco 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 Ya Oye Yo sé que te gusta a ti Te gusta, te gusta A donde tan chingaba Tan pronto fuimos de maestra Fuimos cantarse en la orquesta A darle la serenada Yo tocaba con la pata Yo tocaba con la pata Era un tarro viejo de cumbo El que tocaba el chacombo Era un tuerto desconfiado Y había que tener cuidado con el alambre De chocolate Un centavito de anís Diez centavos de maíz Un pedacito de queso Y armado todito eso Y armado todito eso A todos los invito yo Acurroco 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 Sabrosito que llegó, que llegó la rumba, llegó el sabor Llegó Paula, llegó Sheri, llegó Panchini Y llegó, llegó ese baile Muévelo, muévelo, muévelo Muévelo Rafa, muévelo Rafa Así, agítalo, agítalo Tómalo como quieras, hazlo a tu manera Eso es, eso es, dame ahí, dame vitamina Acorrogogo, acorrogogo Acorrogogo, acorrogogo Acorrogogo, acorrogogo Acorrogogo Se soldaron otra vez Acorrogogo, acorrogogo Acorrogogo, acorrogogo Llega Rodrigo, llega Rodrigo Vamos en el bajo, Rodrigo Vamos en el bajo Uy, suavecito Que rico Acorrogo, acorrogo Acorrogogo, acorrogogo Algo rogogo, acorrogogo Acorrogogo, acorrogogo Acorrogogo Se prendió, se prendió Como suena, como suena Como pautos A la campana Acorrogogo, acorrogogo Acorrogogo, acorrogogo Acorrogogo, acorrogogo Acorrogogo, acorrogogo Cuidado que se prende Acorrogogo, acorrogogo Cuidado que se prende Acorrogo, acorrogogo Agua, acorrogogo Acorrogo, acorrogo Viene la boca Acorrogo, acorrogogo Acorrogo, acorrogo Acorrogo, acorrogo Acorrogo, acorrogo Acorrogo, acorrogo Acorrogo, acorrogo Acorrogo, acorrogo Pero que sabor Como suena el cajón Nos vamos, Josecito Tíralo, tíralo Tíralo Ahí Machini, enséñamelo Machini Enséñamelo Ahí Por aquí Nos vamos, gente, muchas gracias Esta es su meleco Aaaaaah Aco robo Aco robo Aco robo Aco robo Aco robo Suena meleco 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 Bruja Vámonos Vámonos Aco robo Aco robo Aco robo Aco robo Aco robo Ven Aco robo Aco robo costs Aco robo Aco robo Gracias.